bienvenidos una vez más a sabías que mi nombre es nicolás valero hoy 2 de marzo iniciamos la cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza te vamos a compartir algunos datos que todo católico debería saber sobre esta especial celebración que nos invita a vivir en reflexión este tiempo litúrgico y así prepararnos para la pascua sabías que con el miércoles de ceniza inician los 40 días en los que la iglesia invita a todos los fieles a la conversión y así prepararse para vivir los misterios de la pasión muerte y resurrección de cristo en la semana santa sabías que la santa ceniza como signo de humildad le recuerda al cristiano su origen y su final lo vemos en génesis 2 7 dios creó al hombre del polvo de la tierra sabías que la santa ceniza se produce con las palmas del domingo de ramos para la ceremonia se deben de quemar los restos de las palmas utilizadas en el domingo de ramos del año anterior se reciban con agua bendita y son aromatizadas con incienso sabías que la santa ceniza se impone en la frente y es permitido que algunos laicos le ayuden al sacerdote es impuesta en la frente mientras el ministro dice las palabras bíblicas del polvo eres y en polvo te convertirás o bien conviértete y cree en el evangelio sabías que cuando no hay sacerdote la imposición de la santa ceniza se puede realizar sin eucaristía de forma extraordinaria sin embargo es recomendable que el acto se preceda con una liturgia de la palabra o una catequesis sabías que la bendición de la ceniza como todo sacramental sólo puede realizarla un sacerdote o un diácono sabías que el miércoles de ceniza no es un día de precepto por lo tanto la imposición de la santa ceniza no es obligatoria sin embargo este día acuden demasiadas personas a la eucaristía lo cual es recomendable estamos en cuaresma tiempo de reflexión y de conversión tiempo de que escuches la palabra de que ores de que hagas obras de caridad y que practiques el ayuno no dejemos que este tiempo pase sin la novedad de cristo en nuestros corazones soy nicolás valero y nos vemos en una próxima entrega de sabías que